Bueno, la Asociación de Profesionales del Sanatorio San Jorge, hace más de dos años que estaba pidiendo a Lexi Paus cobrar como coseguro una recategorización a través de los valores que da la COMRA, que es la Confederación de Médicos de la República Argentina, con valores que pueden ajustarse a los años de ejercicio en la profesión, a los años de convenio con la obra social y demás. Esto nunca fue aceptado y aún no es aceptado por la obra social, que hoy está a mi cargo. La obra social no modificó ni el valor del coseguro ni el valor de la consulta. Es un arancel compensatorio de honorarios médicos que la asociación, por iniciativa propia como médicos asociados, han decidido cobrar a los afiliados, pero que no implica ninguna modificación en el convenio que mantienen con la obra social. Esto no implica ningún conflicto con la obra social ni ninguna otra cuestión que por ahí puede surgir comentarios. Esto es una decisión que la asociación ha tomado en virtud de, como concepto de honorarios médicos a los pacientes que reciben, donde el Ipaus es una cosa que es independiente al convenio que mantienen con el Ipaus. Las condiciones contractuales que mantienen con el Ipaus, esto no ha mantenido, no ha sufrido ninguna modificación. Es más, no en el bono, en diciembre que empezó este tema, en la última reunión de directorio ya sabíamos de esto y yo misma lo presenté al directorio y no tomó ninguna resolución en virtud que ya se dividían los institutos. Y en ese momento, en diciembre, estaba incluido este concepto en el bono que cobraban. Por lo tanto, en ese mes a la asociación se le debitó porque no era un valor que el convenio tiene fijado y además iba en contra de lo que el convenio marcaba. Por lo tanto, ahora ellos modificaron este bono, esto no está comprendido en las condiciones contractuales que mantienen con la obra social y por lo tanto es un arancel compensatorio que la asociación ha decidido cobrarle a sus afiliados. Aquel afiliado que tiene alguna molestia por pagar este arancel, lo tendrá que discutir con su médico y en todo caso irá a otros médicos que no cobran este arancel. O sea que lo que tiene que ver con la obra social no puede hacer un reclamo en relación a estos 100 pesos que se les cobra al afiliado. No, no, no. Los afiliados a la obra social no le tienen que hacer ningún tipo de reclamo porque no es una imposición puesta por la obra social, sino que es una cuestión que han decidido los médicos como para actualizar esta recategorización y estos valores que la Confederación de la República Argentina fija, pero que no es competencia de la obra social fijarlo ni ha modificado las condiciones del convenio. O sea que tampoco la obra social puede tomar una intervención en este cobro. No, no es intervención, no es hipotestad ni la obra social tiene facultad para esto, sobre todo porque ha habido algunas muy pocas notas que han solicitado el reintegro de esto y la obra social no hace reintegro de esto porque no es una cuestión inherente a la obra social. Por otro lado, bueno, también queremos consultarle sobre estos rumores que hay de que va a ser convocada por la legislatura. ¿Ha sido así? Tengo una conversación informal con el Secretario de Discapacidad que me preguntó si yo estaba convocada, yo hasta ahora no he recibido ninguna comunicación oficial o informal como a veces uno mantiene con los señores legisladores, en todo caso que no tengo ningún problema en presentarme, siempre y cuando me convoquen no voy a ir sin que me die una convocatoria porque no quiero intrometerme en temas que por ahí la legislatura no requiere la opinión de la obra social. En caso de que lo requieran no tengo ningún problema en presentarme. Gracias por ver el video.